Yo la conocí bailando en la discoteca Cuando ella lo mueve parece que peca Tiene un movimiento de otro planeta Tiene que verla a ella y su clombi completa Te estaba casando y no te va a escapar Ya la disco se vino a rumbear Te controlaste, dale, espérate Ponte de to'a caliente y báilame Dale, mándame, baby, muévete En la discoteca 7 y cualquiera peca En la discoteca En la disco yo la vi bailando Me la acerqué y ella se pegó Me tía y me puso rumba Un momento a otro todo se calentó Y ahí me pegué Mi bicho con su colalé No soy cristiano pero oraré Me dijo yo te mojaré Tú eres una lámpara pero te frotaré Baby, qué bien tú te ves Este fin vestiré en ti los dolaré Hoy castigo te daré Si eres un pecador entonces pecaré Porque estás dura sin libo Hoy yo te quiero en mi equipo Baby, olvídate de esos tipos Que ninguno son de tu tipo Yo la conocí bailando en la discoteca Cuando ella lo mueve parece que peca Que en un movimiento de otro planeta Tienes que verla En la discoteca Hay cualquiera peca En la discoteca En la discoteca En la discoteca Te estaba casando y no te va a acabar Oh, 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 oh Ya la discoteca se vino a rumbear Descontrolate Dale, espérate Ponte esto a caliente y báilame La 24d La 24d Nistake You are the music Con esto a todo el mundo lo mueve Muévete, 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 muévete Dale baila pa' mí Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete Dale mueve el guri guri Muévete, 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 muévete En la discoteca Hay cualquiera peca En la discoteca Hay cualquiera peca Hay cualquiera peca